Mis amigos, este fin de semana en Wanderers Toyota de Alhambra, se podrán llevar este hermoso Toyota Corolla 9cito por tan solo $13,988. Estas ofertas están que arden, como la que le tengo a continuación. ¿Y qué tal ese 9cito Toyota Camry por tan solo $18,988? Y recuerden que todos los Toyotas nuevos tienen 3 años de Toyota Care. ¿Qué estás esperando? Ven y visítanos aquí en Wanderers Toyota en Alhambra. ¡Gracias!